Durante la madrugada de este jueves fue acribillado el oficial Agustín Iván Oyala López, después de que intentó frustrar un presunto secuestro. El elemento, de aproximadamente 35 años de edad, trabajaba para la Policía Municipal de Hermosillo. Los hechos ocurrieron en la colonia Los Pinos, en Sonora, en un domicilio ubicado en los cruces de Pino Europeo y Pino Real, en donde varios policías estaban conviviendo. Al lugar, arribaron varios hombres armados que privaron de la libertad a una persona. Fue ahí cuando el oficial Oyala López trató de impedir el secuestro, pero fue abatido por el comando armado, perdiendo la vida casi al instante. Como medida, se activó el Código Rojo en Hermosillo y a las 6 de la mañana se enfrentaron policías municipales y civiles armados, donde una persona resultó abatida. A decir de los reportes oficiales, durante el recorrido de búsqueda y localización de la Policía Municipal, en las inmediaciones de la carretera número 100, se avistó un vehículo tipo pick-up, que tenía las características de uno de los vehículos involucrados en el enfrentamiento armado. Los oficiales le marcaron el alto, pero la camioneta solamente aceleró. Se solicitaron refuerzos y, en medio de una persecución, los elementos comenzaron a disparar hasta lograr que la unidad se detuviera. El conductor de aproximadamente 30 años de edad quedó sin vida al interior del vehículo. Junto con su cuerpo, se aseguró un arma de fuego, informó Itzel Cambero.